Hola compañeros y compañeras del blog de APA Hoy voy a enseñar una lámina anti-impacto que se mete en los tubos de bajante Fijaros en este caso, aquí se ha hecho un agujerito lo que llevamos patinillo pequeño y aquí han puesto, bueno, pues de esta manera podemos entrar a juzgar si está mejor o peor esta especie de espuma negra que va pegada al tubo, ¿vale? Si os fijáis, aquí el adhesivo está pegado aquí lo que nos permitirá que las vibraciones que vengan por el tubo se transmitan al forjado Aquí tenemos lo que es la lámina Esta lámina, ¿ves? Es una especie de corchito y tiene este fin que si lo quitamos es adhesivo Y bueno, pues es un pequeño truco que nos permitirá evitar que las vibraciones de nuestro bajante se transmitan por el forjado Esto es un pequeño vídeo y espero que os sirva de algo Hasta luego